Bienvenidos. En esta cápsula vamos a hablar de la categoría Proyección Artística Nacional y Proyección Artística Internacional. En esta categoría podrán participar las personas que tengan de 12 años en adelante. Es importante considerar que esta categoría está destinada a apoyar procesos de presentaciones artísticas tanto adentro del país como fuera del país. Por ello, el estímulo que ofrece esta convocatoria estará destinado sobre todo o principalmente o únicamente incluso a gastos de transportación, de alojamiento y diversos gastos que se generan con motivo de estas presentaciones en el interior del país o fuera del país. Y no solo presentaciones, también puede aplicarse para asistir a cursos que ayuden a completar la formación, para incrementar la formación del creador, de la creadora, del ejecutante, de tal manera que aumente su proyección artística, como decimos, tanto dentro como fuera del país. Para participar en esta convocatoria ustedes deberán entregar la documentación requerida que se indica detalladamente en la convocatoria, pero les adelanto algunos aspectos. Por ejemplo, además de los documentos básicos que son la identificación inicial, la identificación tipo INE, tipo pasaporte, etcétera, además de ello, subcur, pues habrá que entregar también documentos probatorios de la trayectoria de ustedes. ¿Sí? Trayectoria profesional, trayectoria artística, trayectoria creadora, trayectoria como ejecutantes. Y hay que documentarla, hay que ayudarle a los miembros del comité de selección a que tomen la mejor decisión porque van a recibir muchas candidaturas. Es importante considerar que también hay que agregar documentos de invitación, por ejemplo, esa institución educativa a la que aspiran a ir a tomar un curso, o documentos de invitación porque a lo mejor es para ir a un festival, ¿sí? Es como para ir a una feria, a un festival, a un ciclo de presentaciones artísticas, de lo que sea. Pero hay que ayudarle al comité de selección a que también vea que están siendo invitados ya por una institución o organización de este país o fuera del país y eso fortalece la candidatura. Bueno, recuerden que la convocatoria tiene muchos detalles que ustedes deben leer con mucho cuidado para completar su mejor participación. No olviden que hay que hacerlo en PECDA en línea y que tienen tiempo suficiente para subir en diferentes momentos todos los documentos que hay que colocar ahí y que llegarán finalmente al grupo de personas que seleccionarán a los a los elegidos para esta emisión del PECDA. No olviden además que hay que visitar también la última cápsula de esta serie porque ahí les ayudamos a integrar mejor esa promesa o ese proyecto que ustedes van a realizar en esas actividades de proyección nacional o de proyección artística internacional. No olvides que además de todo lo que ya he expuesto en estas cápsulas, tú debes de revisar con mucho cuidado el texto completo de la convocatoria porque hay un apartado ahí, sobre todo un apartado que por disciplina te va diciendo qué cosas debes agregar o entregar documentos específicos en el caso de cada una de las disciplinas. No olvides revisar la convocatoria. Ahí vas a encontrar tu pintor, tu creador musical, tu ejecutante, tu escritora. Vas a encontrar los detalles de cómo comprobar de mejor manera tu trayectoria y cómo comprobarla implica agregar una serie de documentos que no son los mismos en todas las disciplinas. Hay sus diferencias, por eso es importante que revises cuidadosamente la convocatoria. Acuérdate que estas cápsulas solamente pretenden introducirte en el proceso de concurso, pretenden ayudarte a que logres el objetivo de participar en la convocatoria, pero esto no sustituye la lectura del texto oficial que está publicado y que hay que conocerlo muy bien para poder participar de la mejor manera y que tengas las mejores condiciones para obtener el estímulo.